El cincuenta aniversario de este estadio viviendo en el fútbol y el fútbol de Perón. Así que todos a este punto de vista, viviendo en la fecha de la ruta del contribución, el venido por la punitiva de los cincuenta años de este fútbol de Perón, Estadio S.D. Periódico oficial Chivas, viviendo en la fecha de la ruta del Perón.